El confinamiento en el hogar, el cambio de las rutinas propias de los niños y también el interior de la familia, también afectan a nuestros niños, quienes pueden experimentar estrés y ansiedad. La familia es esencial para ayudar a los niños a mantener el bienestar emocional, creando una rutina diaria y fomentando el juego como una actividad fundamental que para canalizar emociones y sensaciones de disfrute, goce y relajo, al mismo tiempo que mantenemos a nuestros niños y niñas físicamente activos. En este video queremos entregarte algunas ideas de juego que puedes implementar en casa. Es más fácil si le propones materiales y esperas a que ellos organicen su juego. Algunos elementos que puedes encontrar en casa son cojines de distintos tamaños o texturas, mantas, palos de escobillón, cajas de cartón, cuerdas, cordeles, pelotas de distintos tamaños y aros de hula hula. Todo lo que tengas a mano, con mucha creatividad, puede ser parte de un juego. Fomentan que los niños colaboren en la construcción de un circuito de cojines, seleccionando la secuencia en que se organizan cada uno de ellos. Además, pueden guiar en la invención de una historia relacionada con la actividad. Permitan que transiten por el circuito a su propio ritmo, motivando que pasen caminando o saltando por los cojines. Puedes incentivar su creatividad, motivándolos y ayudándolos a crear un túnel con diferentes elementos, como sillas, mantas, cajas de cartón, lo que tengas a mano. Dales el espacio para que ellos realicen su propio juego, donde también puedes participar, proponiendo trasladar juguetes desde un lado a otro, imaginando un mundo de ideas, donde ellos serán los principales creadores. Con las mantitas, se pueden realizar una amplia gama de juegos. Te recomiendo esta actividad, la cual puedes aprovechar para jugar todos juntos, o incluso incentivarlos a que jueguen entre ellos a cualquier edad. Estas actividades, en que tengan que utilizar su fuerza, les permite sentir más su cuerpo, algo, lo que puede ayudarlos a enfocar, calmar e incluso mejorar su nivel de alerta. Debes tener en cuenta la respuesta de tu hijo a estos estímulos, para ir graduándolos. Entre los 2 y 4 años, el juego simbólico es el que domina las actividades lúdicas de los niños. Con una caja, puedes inventar una amplia gama de juegos. Utilizando tu creatividad y la de tus hijos, la caja podría convertirse en un auto, desafiando a los niños a cuánto y cómo se debe mover, para mantener su equilibrio y no caerse. Ahora la caja se ha convertido en un bote. Esta actividad potencia el juego imaginario, percepción del cuerpo en el espacio y control. Trabajará la motricidad fina y coordinación ojo a mano mientras pesca. Si se le hace muy difícil, puedes acortar el hilo, mientras más largo es más difícil. La imaginación de los niños no tiene límites. Permita al niño creer que es otro personaje o incluso desaparecer del lugar donde se encuentra. Refuerce su juego para que éste tome más sentido y lo disfrute aún más. Con simples globos podemos crear muchos juegos. Si le sumas alguna especie de bastón, pueden disfrutar golpear libremente el globo o bien con un objetivo final. Por ejemplo, mover el globo desde un extremo de la habitación al otro sin que toque el suelo. Ahora, con platos de cartón y palos de helados, puedes crear un juego de paletas, desafiando su coordinación, percepción del espacio y velocidad de respuesta. Podemos volver al suelo y hacer una cadena de traspasos de globos con los pies, teniendo como fin, trasladar los globos de extremo a extremo. Y como no, la casita dentro de casa. Podemos volver al suelo y hacer una cadena de traspasos de globos.